Soy Ezequiel Toro, egresado en el 2015 de la carrera contadora-auditor de la Universidad del Pacífico, sede Melipilla. Acá nos encontramos en Santo Domingo, en la ciudad de San Antonio, donde se encuentra ubicada la empresa Italia Vending, limitada, la cual cuenta con un servicio de máquinas expendedoras de snack y café. Partimos con cuatro máquinas, con cuatro máquinas de café en el hospital de San Antonio y en la municipalidad. Tenía unos ahorros y estos ahorros los tenía que tener seguros, invertir en algo que fuera viable. Entonces decidí colocar estas máquinas, ya que si me iba mal, podía colocar la máquina expendedora en otro lugar hasta que me fuera bien. En la universidad nos pasaron, tuvimos ramos de finanzas, costos, entonces eso es súper importante para lograr entender bien lo que es una empresa. Ya temas legales, lo que es contabilidad, todo eso entonces sí fue de gran avión. La universidad es creativa ya que tiene talleres de emprendimiento, hay charlas, seminarios de emprendimiento, hay ferias de emprendimiento, te motivan a emprender. Entonces sí, creo que por ese lado sí te ayuda a emprender. Bueno, la proyección a futuro que tenemos es seguir expandiéndonos con el emprendimiento de las máquinas expendedoras, ya sea a otras ciudades como Melipilla, Santiago. Llegar a lugares más lejanos. La universidad del Pacífico me entregó herramientas importantes para poder lograr una empresa exitosa. Gracias. 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 ¡Gracias!